Martel. El martel negro. Blanco tendría que ser si es un menor, si es un niño, pero negro si es una persona adulta. Eso es lo que me decían y me enseñaban. No, la mitad, la mitad, Juan. Así, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Ahora sí, Juanqui, ¿me ayudas, por favor? La mitad. Empezamos a llevar. Es ahí, al medio. Ponemos nuestra mesita. ¿Qué tenemos? En vasitos tenemos que servir. Ya, nos vamos a apoyar para que no se caiga nuestro martelito. Ya, los vasitos, ahí están. Ahí están. Y esta es una mesa que la vamos a armar con el aporte de todos los muchachos del canal. Todos los integrantes del programa de Flactero. De Levántate Bolivia. Porque, como bien decía Juan Carlos, todos tenemos nuestros difuntos, ¿no? Sí, en cada familia se conoce el abuelo, la abuela, o lamentablemente algunos de los integrantes más jóvenes de la familia, ¿no? ¿Estas son coronas? Sí. Sí, las coronitas. Y las tantahuahuas que nos mandó a los supermercados, ¿qué tal también? Para formar parte de nuestra mesita. Nuestra escalera, nuestra escalera. La escalera que no puede faltar. Para que las almitas a las 12 del mediodía hoy bajen y mañana vuelvan a subir, ¿verdad? Y pues sigan su camino. No más bajan a compartir. La fruta también tiene que estar presente. Sí, claro que sí. Las macetas, ¿pueden ser platanitas? Las bananas. Puedes poner esa bandejita de pan por aquel lado. Y acá ponemos un poquito más de macetas. Y acá tenemos también una tantahuahuas chiquita. Una tantahuahuas más pequeñita. Martín, esta para colocar, por favor, la otra tantahuahuas. Le ponemos al medio un corazoncito. El corazón. ¿Acá? ¿Te parece? Las velas, las vamos a utilizar de hasta la... Un poquito más de panes ahí al medio. Porque se tienen que servir, ¿no? Claro. No, no, no. Les tienes que servir. Acá lo que nos faltaría es quizás el plato de comida que le gustaba más. Favorito. Ponemos dos. Ahí están las florecitas. Que no pueden faltar las flores. Ahí está. Nos trajeron las... ¿Cómo se llaman? Las retamas. Dicen que esto es bueno para alejar lo malo, ¿verdad? Lo malo. Acá tenemos más pancitos. Tenemos las retamitas acá. Los dulces de Todos Santos. Ahí están también presentes en nuestra mesa. Tiene que haber mucha comidita. Mucha comidita. Más dulces. Ahora, si estuviéramos en Sucre, Potosí, faltarían aguatahuas, suspiros. Por ejemplo, al sur de nuestro país, mi suegra que es de Tupisa, la masa, las tantahuahuas son de pan dulce. Biscocho, digamos. De pan dulce. Pan dulce. Y las caritas no son las caritas que ponemos nosotros en las tantahuahuas. Ellas las hacen con puntitos negros. El rostro. Así lo hacen al sur de nuestro país. ¿Qué más? Juanqui, aquí tenemos más dulces. Por favor, si podemos... Le pido que podamos poner esto más. No, Martín. Estamos cerrando. Por ese lado. Y las velas se encienden a las 12, ¿verdad? El momento que nos visitan las salmitas. Ahí está. Y aquí solo falta... La caña. La caña. Las cañas de azúcar. Y las fotografías para recibir a las salmitas. Y en este caso, esta es nuestra mesa de todos santos para los difuntos, que también nos dejaron de parte de todo el equipo de Levántate Bolivia. Uno siempre tiene a la persona que se fue. En este caso, yo voy a poner la fotografía de mi abuelito, que me dejó el año pasado. Será parte de esta mesa, al igual que muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera que reciba la oración. Vamos a mostrarles lo que pasa también en los cementerios, porque hay muchas tumbas olvidadas por sus familiares. ¡Gracias!